Recuerda Señor que tu ternura y misericordia son eternas, son eternas. No permitas que nos derrote el enemigo, sálvanos Dios de Israel, de todas nuestras angustias. Recuerda Señor que tu ternura y misericordia son eternas, son eternas. Amén. Muéstranos Señor tu misericordia y damos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste a escuchar a tu Hijo muy amado. Dígnate alimentarnos íntimamente con tu Palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham, y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, Aquí estoy. Y Dios le dijo, Toma tu Hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria, y ofrécelo en sacrificio, en el monte, que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar, acomodó la leña, luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, y le dijo, Abraham, Abraham. Él contestó, Aquí estoy. El ángel le dijo, No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu Hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio, en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu Hijo único. Yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. A un abrumado de desgracia siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslos todo junto con su hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, que a gusto estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Palabra de Dios nos invita a que no perdamos de vista lo que significa hacer este recorrido cuaresmal. Ya lo decíamos hace ocho días, pero nos lo vuelve a decir a través de este texto del Evangelio en esa escena y en esa experiencia de los apóstoles de la transfiguración de Jesús. la ofrenda de aquel que se dio por nosotros. y que contemplemos esta proeza de Dios, lo que ha hecho el Padre Celestial por nosotros, porque nos ama. y nos lo hace saber ya la Palabra del Señor de forma tal que no perdamos de vista que ese sacrificio nos une a Él. Miren, ahí tenemos la experiencia de Abraham, lo que nos narra el libro del Génesis, la primera lectura que hemos escuchado. El sacrificio que no se consumó de Isaac, pero finalmente allí estuvo dispuesto Abraham y dispuesto Isaac. eso fue una cercanía estrecha que se dio entre Dios y Abraham valorando lo que había hecho. Porque había escuchado, le había escuchado a Él para ofrendarle a su hijo único, Isaac. El sacrificio es motivo de unidad entre aquel que está con Dios y Dios mismo. ¿Cómo valoró Dios Abraham que lo constituyó Padre de todas las gentes? Cuando nos unimos a Dios viene para nosotros una fortuna enorme. Nosotros que buscamos fortunas, nosotros que queremos ser dichosos, nosotros que queremos gozar del privilegio en el sentido positivo. Miren, aquí está algo que es necesario tener muy presente, escuchar al Señor y en ese escucha ofrendarlos. Eso va a traer sacrificio. pero sabiendo de antemano que ese sacrificio tendrá un efecto incalculable. ¿Cómo es esa donación de Dios para nosotros? ¿Cómo es ese asirnos a Él para llevarnos y llevarnos en el camino que corresponde para quien va a ser también con su Hijo Jesús glorificado? para poder hacer su voluntad para estar formando parte de esa su familia activa que no vive de forma pasiva que ni modo ya me tocó ser de la familia de Dios sino de esa forma activa vaya fortuna ser de la familia de Dios con el Padre Celestial dándonos como se dio Abraham como se dio Isaac de alguna manera entendió Isaac que algo había que dar de sí mismo por supuesto que entender ese tipo de sacrificio así de forma directa no lo entendemos del todo no lo entendemos pero si entendemos el proyecto del Padre Celestial miren como estuvo haciendo la prueba en Abraham y como ha tenido bien Dios hacernos saber que él no necesita sacrificios humanos en ese sentido dar muerte sino más bien el sacrificio de corazón el arrepentimiento la conversión el dar muerte al pecado el acabar con esa esa otra parte que forma pues esa parte integrante de nuestra de nuestra vida lo que quiere Dios es esa conversión de corazón como hicieron bien los evangelizadores cuando llegaron aquí a América cuando llegaron a todas esas tierras e hicieron que ya no hubiera sacrificios humanos que nos entregara el corazón a quienes tenían como dioses para aplacar su ira para estar fuertes ante la guerra para agradecer lo que habían recibido que había que hacer algo más es más que ya hubo quien se dio por todos Jesús a quien enseñaron crucificado el texto del evangelio nos hace saber que realmente el padre ha tenido a bien enviar a su hijo para salvarnos mediante la cruz y que por la cruz vendrá la gloria de la resurrección vendrá lo que finalmente viene como efecto el ser resucitados pero que se trata de él el hijo de sus complacencias lo que anunció esa experiencia que vivieron ahí en el monte de tabor pedro santiago y juan para que pudieran entender para que pudiéramos entender lo que es y se trata ese proyecto de Dios en Jesús en él concretamente en él en Jesús su hijo pues preparémonos para vivir la Pascua y vivirla con toda esta interesa y mientras tanto no dejemos de hacer ese camino de conversión misericordia quiero y no sacrificios en ese sentido directo de dar el corazón la vida acabar con el ser humano sino el acabar con el pecado que podamos hacer este camino entramos en una segunda semana segunda semana de cuaresma creo en un solo Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén vamos a dirigirnos al señor con algunas peticiones las que van a ser enseguida presentadas vamos a decir a cada una de ellas escúchanos padre escúchanos padre para que Dios conceda a sus fieles vivir estos días de cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y prepararse a celebrar con fruto el sacramento del perdón roguemos al señor escúchanos padre para que quienes se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado escuchen en estos días de cuaresma la voz del hijo de Dios y vivan roguemos al señor escúchanos padre para que Dios inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los bienes de la tierra en todos roguemos al señor escúchanos para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo roguemos al señor escúchanos padre señor padre santo que no perdonaste a tu hijo sino que lo entregaste por nosotros pecadores escucha nuestras súplicas y fortalecenos en la obediencia a la fe para que siguiendo en todas las huellas de Jesucristo seamos transfigurados con él en la luz de la gloria por Jesucristo nuestro señor quiero estar señor en tu presencia quiero estar señor junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy todo mi amor tómalo y acéptalo señor es mi cosecha tómalo transfórmalo señor en pura ofrenda con el pan señor llevo mi vida con el cal mis heridas mis heridas oremos oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso te rogamos señor que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo señor nuestro porque el mismo después de anunciar su muerte a los discípulos les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria rosana rosana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor Hosanna en el cielo Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Que nos mandó a celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomo pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía He aquí el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires San Clemente Papa Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos padre que esa víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A mi indigno siervo tuyo Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Unidos en la plegaria de hijos de Dios Dirigiéndonos a nuestro Padre Celestial Le decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Pueden intercambiar Un signo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Este es mi Hijo amado En quien me complazco Escúchenlo Haz brillar sobre nosotros El resplandor de tu rostro Señor De tu rostro No me escondas tu rostro Señor Dios mío Señor Dios mío Mira que día y noche Por ti suspiro Haz brillar sobre nosotros El resplandor de tu rostro Señor De tu rostro Señor Escúchame Señor Cuando te invoco Atiende mi plegaria Señor Dios mío A la cena de tu rostro A la cena de tu rostro A la cena de tu rostro Haz brillar sobre nosotros El resplandor de tu rostro Señor De tu rostro Señor Tu presencia de padre Ven a mi sueño Y al paso de tu mano Se aleja el miedo Hacemos la comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me separe de ti Amén Oremos Al recibir Señor Este glorioso sacramento Queremos darte gracias De todo corazón Porque así Nos permites Desde este mundo Participar ya De los bienes del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Sea bendito El nombre del Señor Ahora y por ti Nuestro auxilio Es el nombre del Señor Bendice Señor Bendice Señor a tus fieles Con una bendición Perpetua Y haz que de tal manera Acojan el Evangelio De tu Hijo Que puedan De vida Y felizmente Desear Y alcanzar la gloria Que Él manifestó A los apóstoles Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos Ustedes Amén Vayamos En la paz Del Señor Que pasen Todos ustedes Una muy buena noche Gracias Muy bien Buenas noches 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 Felicidades Buenas noches Muy bien Buenas noches Amén. Amén.